Action Ya empezaste Ok Para esperar que venga a él Ok Hola, hola Saludo a todos Como andan Ya se va a conectar La flecha Bernardes Y vamos a estar conversando aquí Con Marvin Espero que todo bien por ahí Ahí después si tienen alguna pregunta Para Marvin O para mí Ahí vamos a Con gusto a poder contestarles a todos Hola Marvin ¿Me escuchás? ¿A quién, bro? ¿Usted me escucha a mí? Sí, perfecto ¿Cómo anda todo por ahí? No, pues Gracias a Dios Todo bien ¿Y por allá? ¿Qué tal todo? Bien Todo tranquilo Por acá Por Houston Sigue el calor ¿Cómo está el clima ahí en la ceiba? No, pues Por acá igual Mucha calor también La temperatura está en alta Está bueno Está bueno Ahí Dentro de cuatro minutos Empezamos el El live en vivo Mientras tanto Veo acá Que se están conectando Los amigos Para contestar A alguna pregunta Y Alguna cuestión ¿Cómo ¿Cómo vas ahí? ¿Fuiste a entrenar hoy? Sí Hoy fui a entrenar A eso de las 3.50 Y Regresé a las meras 5 Para la tarde Está bueno Dame un segundito Que me voy a poner yo también El audífono Porque te escucho Medio Medio bajo Ah, ok, ok Está bien Ahora sí A ver, háblame ahí Por favor ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? No A ver, ahora ¿Me escucha? Ahí sí Ahí, perfecto Excelente Perfecto 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 ¿Viste algún partido En la tele hoy? No No vi ningún partido Estuve viendo Series por Netflix Y luego me fui a entrenar ¿Qué serie ¿Qué serie estás viendo? No, la de Príncipe del Rap Príncipe de Bel Air El Príncipe del Rap Está bien Yo vi un rato A la selección de España Ahí Ansu Fati La rompió Y el jugador más joven De la historia De la selección En hacer gol En hacer gol 17 años Y 300 Y algo de días 311 días 311 Y Sergio Ramos También hizo El primer gol De penal Y con eso Pasó a un Defensor argentino Que era buenísimo En cuanto a goleadores De la selección A Daniel Pasarela Llegó a 23 Sergio Ramos Este Yo no sé Si acá está habilitado Esto directamente Ya para que Que los amigos Que se puedan conectar Hagan alguna Pregunta O algo O escriban ahí Creo que sí ¿No? Sí Ya está Ya está habilitado Ya Se pueden ver Lo que la gente comenta Ah Está bien Está bien Ustedes Ustedes Los Millenials Si conocen Perfectamente Todo esto Se ríen De nosotros Los viejitos Que Que siempre estamos Necesitando Ayuda tecnológica Ahí tiene cerca Su hijo Para que lo ayude Sí Sí Por ahí anda Por ahí anda No Está bueno Está bueno Está bien Este Después estaba jugando Alemania También Estuve viendo Que iba empatando Uno a uno Con Con Suiza No sé Cómo Cómo habrá terminado En la copa esta De naciones Que están jugando Sí Porque Hoy estoy desconectado De fútbol No miré nada De fútbol La verdad Hoy me diqué De feria Está bien Que siempre Pasan los años Y siempre Los miro Y Esas son Varias temporadas Sí Son varias temporadas Creo que Principal Drag Tiene Seis temporadas Tiene ¿Y en cuál ¿Y en cuál vas vos? Ahorita estoy En la tercera temporada Está bueno Está bueno Sí Sí Bueno Vamos a ver Bueno Son las siete Así que Vamos a arrancar Vamos a arrancar Con Con la puntualidad Con la puntualidad Inglesa Le comentamos A los amigos Que ya están Que ya están Acá conectados Que vamos Yo te voy a hacer Unas preguntas Conversamos un rato Y todo eso Y después En un momento Leemos las preguntas De ellos Las contestás Y Y seguimos Y seguimos Platicando un poco ¿Te parece? Está bien Me parece Perfecto Está bueno Este Contame un poquito De De tu infancia De dónde naciste De dónde te criaste Porque Siempre a la gente También le gusta Saber De los jugadores Y de la gente Que ellos ven En el estadio A ver Cómo fueron Sus inicios Contame un poco No pues yo Nací aquí en la ceiba Soy 100% Ceileño Y También Toda mi infancia Me traía aquí Aquí en la ceiba Y empecé Empecé Desde los Ocho años Empezar a jugar Así en campo Que me les tapaba Y no me iba a jugar ¿Por qué te le escapabas? ¿Tu mamá quería Que fueras a la escuela Y no que jugaras Al fútbol? No Sí Ella me daba Permiso Podía jugar Pero O sea A veces Me invitaban a jugar En varios equipos Y también me daba Permiso Jugar un solo partido Y yo Me le escapaba Jugar los otros partidos Me iba así Sin permiso Jugar los otros partidos Te le quedabas Hasta tarde Hasta tarde En la calle Jugando Sí Venía aquí A la casa Almorzaba Y luego salía Por la puerta De la cocina Me saltaba A un muro Y me iba de nuevo Está bien ¿Y se venía Regaño O se venía La rimadita De ropa El cuerpo? No Siempre Ella me regañaba A veces A veces Si me pegaba También me corregía Ella Pues gracias a Dios Por Por cómo ella fue conmigo Creo que Gracias a Dios Por las correcciones Sos un buen hombre ¿Verdad? Exactamente ¿Y qué? ¿Ibas con hermanos Tuyos Primos Amigos De ahí Del barrio ¿Con quién jugaban? Íbamos Con amigos De aquí Del barrio Éramos un grupo Que Un señor Tenía un equipo Jugábamos Los sábados Y siempre me iba Con ellos a jugar ¿Y ahí en La Julia A dónde jugaban? Aquí en el campo vida En el campo vida Es un campo que está Aquí cerca Entre barrio La Isla Y barrio La Julia Pero ese Pero ese es campo De once ¿No? Sí Ese es campo de once El campo grande El campo grande Incluso creo que Es uno de los mejores campos Hoy por hoy De aquí En la Seisba ¿En qué está bueno El piso Y todo eso? Sí La grama Totalmente Está cubierto Todo el campo De grama Son pocos los campos Que están así En la Seisba Por hoy Está bueno ¿Y qué juegan ahí? ¿Liga Burocrática? ¿Una liga Empresarial? ¿De barrio? ¿Qué juegan ahorita En esa cancha? Pues ahí Arman ligas burocráticas Arman torneos De veteranos También Y La verdad Que el ambiente Ahí es muy Es muy bonito Está bien ¿Y a la escuela Marvin? ¿A qué escuela fuiste? Estudié En la escuela Betel Una escuela Queda cerca Del estadio Seisbeño Bueno, enfrente Del estadio Seisbeño Queda Y ahí hice Toda mi primaria La parte de atrás Ahí atrás Donde hay una radio Ahí cerquita Está la Betel ¿Verdad? Sí No sé si ahí es Sombra o Sur Atrás de un marco Que siempre se ve la radio Y hay una antena grande Hacia un costado Está la La Betel De sombra Sombra Sur De sombra Sur Sombra Sur Sí Está bien ¿Y ahí qué hiciste? ¿Hasta sexto grado? ¿O ahí también se hace Colegio? ¿Cómo es? Ahí hice hasta sexto grado También se hace colegio Pero Ahí solo hice hasta sexto grado Luego pasé Al colegio San Isidro Que Creo que estaba Como a dos minutos También del Betel De distancia El San Isidro Ya está por la avenida La principal ¿No? La calle San Isidro ¿O no? Sí No, queda ahí por Por la calle del Estero Queda La calle del Estero La calle del Estero Sí, por ahí quedó Está bien Entonces todo te quedaba Más o menos cerca De tu casa Sí, la verdad Que me quedaba cerca A la escuela Sí me iba a pie Y ya en el colegio San Isidro Iba en transporte Y cuando pasabas por el estadio Ahí, ¿qué decías? ¿Algún día yo voy a jugar ahí adentro Profesional también? ¿Qué sueños tenías? ¿Qué pensabas? Exactamente Cada vez que pasaba por el estadio Yo me decía que algún día Iba a jugar ahí O incluso cuando iba a ver partidos Ya sea del Vida A veces Porque yo siempre he sido Vida O partidos del Victoria Que me escapaba Porque me encantaba ver fútbol Yo siempre dije que Algún día iba a jugar ahí En el estadio ¿Ibas solo al estadio? ¿Ibas con alguien de tu familia? ¿O amigos al partido? A veces iba con mi mamá O a veces me llevaba Un vecino de aquí Cuando él venía Porque él pasaba fuera del país Cuando él venía acá Él siempre me buscaba a mí Y me llevaba al estadio siempre Con tu mamá y el vecino Me imagino que era de bien portado Pero ¿Nunca te colaste al estadio? ¿Nunca entraste sin ticket? ¿Sin boleto? Sí, o sea Hasta los 12 años Entraban gratis los niños Yo tenía 15 años Y siempre entraban gratis Ah, bueno Ah, no Entonces sí Si entraban hasta los 15 Está bien O hasta los 12 Está bien Y vos eras flaquito Era flaquito y chiquito Entonces vendías un poco Con la edad Para entrar Sí Y como estaba en el estadio Y los del estadio Cuando jugaba el Vida Teníamos entrada gratis Siempre No pagaba No pagaba Entraba gratis Al estadio Y en esos años Que eras niño Que todavía no habías empezado En el South Y mucho menos en el Vida Y eso ¿Qué jugador del Vida O qué jugador de Liga Nacional Te gustaba? Y vos decías Cuando sea grande Quiero jugar como él O quiero pegarle como él ¿A quién ¿Quién te gustaba? ¿Tenías algún ídolo? Sí Tenía un ídolo Jeffrey La Rata Brooke Estuvo en el Vida En el Motavo Era de mis jugadores favoritos Junto con Marvin Chávez Yo lo dirigí a ese Sinvergüenza en el Vida Yo lo tuve De puntero izquierdo Lo tenía Sí La verdad que Lo admiré bastante A él Y a Marvin Chávez Bueno Los dos Que tienen Muchas condiciones Como las que vos Tienes físicas ¿No? Muy rápidos Muy explosivos Quizá La Rata Más dribleador Y todo eso Y Chávez Más volante Digamos Marvin Más viniendo de atrás Sí Exactamente Entonces Yo cada vez que Iba a ver los partidos Me enfocaba mucho En ellos Me enfocaba bastante ¿Los mirabas Jugar a ellos Para después Tratar de hacer algo Ahí en la cancha De la Julia? Algo de lo que hacían Ellos ahí Exactamente Exactamente Siempre las pintas Que hacían ellos Yo las iba a ver A campo Vida ¿Y te salían O estaba brava? No A veces A veces me salían A veces no Pero Como dice Que no arriesga No gana Está bueno Y Internacionalmente De fútbol Por la tele ¿A qué A qué jugador Seguías? Robinho ¿A quién? Robinho A Robinho Robinho ¿Y Robinho ya En el Madrid O lo veías Todavía en el Santos De Brasil? No En el Madrid En el Madrid Ahí fue cuando Él se hizo famoso Ahí fue donde Le empecé a seguir Más de cerca Y ahí fue donde Le empecé Me admiré bastante ¿Siempre Siempre te gustó El Madrid O te empezó A gustar Por Robinho? No Siempre me ha gustado El Madrid Desde pequeño Mi papá Cuando venía Me traía camisas De Real Madrid Desde pequeño Él me hizo Real Madrid Tu papá Fue DJ ¿Verdad? Sí Él Fue DJ Fue DJ Mi papá ¿Sabes cómo me enteré? La otra vez Estaba hablando Con un amigo En Manchester Un amigo Seibenio Que seguro Que lo conocés David Huití El esposo De la profe Odalma Odalma Santos Que era la profesora De brazabola Y basquetbolistas Profesionales Ella jugaba Básquetbol también Incluso Fuente Busigalpa Y David Huití Está justamente Trabajando También con Con un Un agente FIFA Está por el lado De Inglaterra Le mandamos Un gran amigo Un gran abrazo Al amigo David Porque va a mirar Sin duda Este video Y la otra vez Estábamos hablando Y le digo Mirá Marvin Estamos con estas Posibilidades Para él Yo lo conozco Desde que nació A ese cipote Me dice Y le digo ¿Cómo que lo conoces? Yo era muy amigo De su papá Su papá Era DJ Me dijo El nombre De tu papá Ahora no me acuerdo Pero sí Me dijo Yo lo conocí a él Él era DJ Ahí del barrio También Siempre andaba Por la Julia Por la isla Bueno Por toda esa zona De por ahí ¿No? Sí Él en sus años Estuvo de DJ Luego se fue embarcado Y allá se quedó En los Estados Unidos Y Y en eso Le sacaste algo A tu papá Del gusto por la música ¿Sos bailarín? No No La verdad que con la música No se me da la música No ¿No podés bailar? No No Yo no soy bailarín No soy bailarín Ah ¿Y qué Y si salís un día Con tu novia O algo ahí No bailás? No Hay que hacerle Hay que bailar Porque si no Va a llegar otro La va a sacar a bailar Si no Te la vuelan Sí Y se enoja aparte ¿No? Se enoja A mí me pasaba A mí me pasaba Yo siempre fui durísimo Para bailar también Y cuando yo en Uruguay Salía Que salía poco La verdad que salía poco Cuando salía con mi novia Yo decía No, yo no quiero bailar Ahí te empujan Te pisas Dejame acá en el rincón Tranquilo Escuchemos la música No Y se enojaba Se enojaba ¿Cómo que venimos acá A la disco O al lugar este De música Y no querés bailar Y eso Y se enojan ¿No? Sí Está bien Hay que hacerle Hay que hacerle la fuerza Exactamente Hay que hacerle la fuerza Porque si no Como le digo Llega otro Y yo la llevo Está bien Escuché una cosa Marvin ¿Y cuándo empezaste a jugar En el sauce? O sea Para Estábamos en la escuela En el barrio En la escuela Ya organizado Ya organizado Fue en el sauce Que empezaste a jugar O ahí en la isla Ya jugabas organizado Contra otros equipos Pues En la isla Ya jugaba Organizado Porque había un torneo Acá Un torneo Pues se puede ir De niños Y yo ya jugaba ahí Pero En sauce Fue donde ya aprendí Malas posiciones Como Posicionarme Entre el terreno De juego Los movimientos Fue en el sauce Que aprendí ¿Quién fue tu primer Entrenador ahí en el sauce? Profesor Ángel Profesor Ángel Fue mi primer entrenador ¿Y de qué posición Te ponían? Él me ponía De volante y derecho Me ponía de profe Está bien A mí me preguntan Y bueno Me preguntan amigos Y me preguntan Por el lado Profesionalmente Porque ahora Con Imagine Future Te estamos representando Y me preguntan ¿De qué posición Juega Marvin? Y le digo Es difícil saber De qué posición Juega Marvin Porque lo hiciste De lateral derecho De volante derecho De extremo derecho Y lo has hecho También por el lado izquierdo En el vida Ahora Terminaste con Araujo Jugando muchos partidos Como lateral izquierdo Y volante izquierdo ¿Verdad? Estuve jugando La mitad del torneo pasado Y todo este torneo Lo vine jugando De extremo izquierdo Con el profesor Araujo De extremo izquierdo O sea que Todo lo que sea Por las bandas Digamos Ha jugado en todas Las posiciones De lateral De volante O de extremo Sí exactamente He jugado Incluso hasta el 9 Con el profesor Castellón Que estuvo Un tiempo Que no tenía delantero Y me metió Ahí Ahí como que se te está Trancando un poquito La conexión Te decía que Ahí se te trancaba Un poquito La conexión Y no se escuchaba Bien lo que Lo que hablaba ¿Vos me escuchás ¿Vos me escuchás bien? Sí Yo lo escucho bien Ok Entonces Castellón Decí que te ponía delantero Para aprovechar Me imagino Tu velocidad Decía Tírense la Marvin Que él se arregle Allá arriba Que él las corra Sí Como te digo Hubo un partido Donde Creo que el delantero Que viniera Era uno de Granada Jamal Y no le había llegado Del pase internacional Entonces Me puso a mí Improvisando Y le gustó Como trabajé ahí Y jugué dos partidos Ahí me acuerdo Contra Maratón Y contra Olimpia Guau Justo contra dos grandes ¿Y fueron en Ceiba O de visita? Este Acá en Ceiba Contra Maratón Y contra Olimpia En Tegucigalpa Y los dos quedamos empatados Los dos partidos Mirá vos Porque Yo como entrenador Si te tuviera que poner de nueve Te pongo más bien de visita Para el contragolpe Que nos ataquen Y que vos tengas espacio Para poder picar ¿No? Para aprovechar la velocidad Exactamente Incluso así le hicimos Le hicimos daño a Olimpia Así Y creo que Desafortunadamente Esa vez Quedamos empatados Porque fallamos un penal Casi para terminar el partido Y ahí me imagino Algún defensor de Olimpia Ya brother Ya Marvin Dejá de picar Ya me estás matando Todo el partido corriendo Ahí amenazan a uno Que a la próxima Le hagan pagar una patada Ah claro Sí Escuchame vos Cipote Andate a jugar allá De la otra punta Porque en la próxima Te rompo la rodilla Te la habrán dicho Veinte veces esa ¿No? Sí Sí Me la han hecho Bastante jugando Pero oído sordo Y más pico todavía Y claro Y aparte Más picar Menos te agarran Con la velocidad Que vos tenés Es más difícil Exactamente ¿Y al sauce A qué edad llegaste Marvin? Al sauce Llegué a la edad De doce años Tenía conmigo Y hasta qué edad Tuviste ahí Estuve hasta A los dieciocho Dieciocho años Estuve en el sauce Ok ¿Y siempre como extremo Derecho ahí en el sauce? Sí En el sauce siempre Como extremo derecho Uno que otros partidos Así me ponían de delantero Pero me sentía más cómodo Siempre de extremo Y que aparte de Ángel ¿Qué otros entrenadores Tuviste ahí? Pues tuve al profesor Danilo Valle También tuve a Carías El profesor Carías Y también al profesor Francisco El Chico Pavón Llegaste a estar con Chico Con Chico Fuimos compañeros Nosotros en En Victoria En sauce También tuve a Profe Ninro Me fue como Tau Asistente técnico Sí, claro Lo conozco a Ninro A Ninro cuando me tocó Ser asistente Del Motagua Bueno, llegué a jugar Contra Ninro Cuando ellos empezaron Con aquel Motagua Bueno del 97 Yo todavía estaba En Victoria Jugamos en contra Y ya el 2000 Me fui con Cocli Salgado De asistente Y me quedé con Julio González De asistente Del Motagua Y Ninro Lo habían Prestado O vendido No me acuerdo A México Y después volvió A Motagua Y ahí lo Ahí lo dirigimos En el cuerpo técnico De Motagua Justamente Está Diego Vásquez Y Ninro Que a los dos Los dirigí En Motagua Estando en Motagua Está el Pato Negreira Que yo lo hice Capitán en el Vida Cuando me tocó Dirigir al Vida Y ahora es el preparador Físico de Motagua Y está Hugo Caballero De entrenando Los arqueros Que fuimos compañeros En Motagua Ahí en Motagua Aparte de ser el equipo Que a mí me llevó A Honduras Como jugador Y que después Fue el primero Que me dio la oportunidad De ser entrenador En el cuerpo técnico Han sido Todos compañeros míos O compañeros O dirigidos Por mí Son todos Muy buenos muchachos La verdad Y me alegro Que les esté yendo Tan bien Como les ha ido En estos últimos tiempos ¿No? Entonces Llegás al Vida ¿En qué año? Marvin Con 18 años ¿Qué año era? Llegué al Vida En el 2014 2014 ¿Quién era el entrenador Del Vida En ese tiempo? En ese tiempo Estaba el profesor Primitivo Maravillado ¿Era? Justo lo mismo Que ahora Que agarra Ramón De vuelta Y el Vida Exactamente Exactamente Está bien ¿Y eran las épocas Que todavía estaba El Pollo Calderón Ahí trabajando En el Vida No, ya no estaba Ya no estaba ¿Quién trabajaba Con Primi En el 2014? Estaba el profesor Elvin López Houdini López Houdini Houdini Le decíamos En Victoria Cuando Él Era de la categoría Justamente De Chico Pavón De Punguizuazo De 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 Franklin Webster Del Cuervo Madadiaga Esos eran Digamos La Reserva Creo que Se llamaba El 14 de Julio Era el equipo En esos años Y después Todos vinieron A Primera Con nosotros También Zapatía Lino Varios de esos muchachos ¿Cómo te fue Ahí con Primitivo Cuando llegaste En el 2014? ¿De qué posición Te puso? ¿Y debutaste Ya ese mismo año Que llegaste? ¿En Primera? Sí Pues yo llegué A hacer pruebas Con Con la Reserva Inicialmente Llegué con la Reserva Y me acuerdo Que Estaba eligiendo Los jugadores Para la Reserva Era el profesor Primitivo Maradiaga Luego Estamos haciendo Fútbol Fútbol Me metieron A mí De cambio Porque Estaban probando A todos los jugadores Me metieron A mí Casi en los últimos Me acuerdo Ajá Y entré Creo que Hizo Un pique Hizo una asistencia Y fue gol Entonces En eso Terminó Terminó El entrenamiento Terminó El partido Entonces El profesor Maradiaga Pidió Que jugáramos Otro tiempo Más Para seguir Observándome Un rato Más Para poder Verte Ajá Exactamente Entonces Seguimos Incluso En el segundo Tiempo Igual Hice lo mismo Creo que Anoté Un gol También Y ya Él Al final De entrenamiento Ya habló Conmigo Él Me preguntó Mi edad Y Primera división No había empezado Todavía Entrenado Solo estaba En la reserva Entrenando Eso fue un jueves Me acuerdo muy bien Y Primera división Empezaba Un lunes Luego Él me dijo Que Que me esperaba El lunes A entrenar Con el equipo De Primera división O sea No me dijo Ni con reserva Sino que Un solo Me dijo Que fuera a entrenar Con el equipo De Primera división Qué bueno Qué bueno Y ¿Te acordás Los compañeros Que tenías ahí Cuando debutaste Quién estaba En el vida Esos años Estaba Edi Hernández Estaba Luis Castro Estaba Chessy Onofre Estaba Secundino Martínez Estaba Reinaldo Tilguat Estaba Miguel Flores Valerio Después Estaba Raúl Marcelo Santos Los tres Marcelos Estaban en ese Tiempo En el vida ¿Quién te agarró De los grandes Como Como tú Su protegido Y te ayudaba Y te aconsejaba Y era el que te decía Esto sí Esto no ¿Quién Quién de esos Te ayudó más? Chessy Onofre La verdad que Chessy Onofre Y gasto Canales En ese tiempo Si Se acercaron Bastante A mí Me aconsejaban Bastante Incluso El día que debuté Yo entré De volante Derecho Y Chessy Estaba De lateral Derecho Entonces Desde que entré Me apoyó Bastante Me decía Que me soltara Que así como Lo hacía en el entrenamiento Lo hiciera en el partido Que era un entrenamiento Más Que lo tomara Como un entreno Y la verdad que Él me dio Bastante confianza Ese día Me dio Bastante confianza ¿Y vos Siempre sabías O siempre Sentías Que ibas A llegar Al vida O fue De sorpresa Pues La verdad que Estuve un tiempo Donde Si me había Desanimado De llegar Aquí a la Liga Nacional Porque ya había ido A hacer pruebas Al vida Ahí a las reservas Del vida Había ido A hacer pruebas Dos veces Creo Y las dos veces Me escogían Y ya luego No me Solo me querían Dejar entrenando Y yo me desesperaba La verdad que Me desesperaba Y volvía al SAUCE Volvía al SAUCE Porque yo decía Que solo estar entrenando Y sin jugar Entonces Yo decía Que me voy a estar En el SAUCE Que ahí iba a tener Participación Y gracias a Dios Se me dio la oportunidad De ir a hacer pruebas Otra vez al vida Y un solo Prácticamente Al equipo de primera Porque yo iba A hacer las pruebas A reserva No a primera división En esos momentos El vida Era El SAUCE Perdón Era reserva Del vida Sí Eran reservas Porque de ahí Siempre sacaban jugadores Siempre sacaban jugadores Incluso Ese año Yo me quedé Te bajó Te bajó la moral Que era el técnico Que era el técnico Del maratón En ese tiempo Entonces En ese momento Llegó Carlos Castillo Que era el presidente Del SAUCE En ese tiempo Entonces Él no dejó Que me fuera al maratón Y me estuvo ahí En el equipo Me ascendió Al equipo De Liga Mayor Y gracias a Dios Creo que Eso fue un plus Para mí Porque Estaba en Liga Mayor Y obviamente Había jugadores Con mucho más recorrido Que yo y todos Y ahí Subí mi nivel Prácticamente Subí mi nivel Entrenando con gente Más grande que yo Y luego creo que Cuando fui a hacer las pruebas Eso me valió bastante Hoy justamente Hablé con el Chavo Funes Y hoy justamente Me dice Zurdo Mandame a la flecha Para Honduras Progreso Unos meses Nomás Hasta que le salga Erlo del extranjero Y mandamelo para acá Porque él Empezó a trabajar De asistente Con Mauro Reyes Ahora en el Honduras Progreso Y hoy justamente Un muchacho Me escribió Acá Al correo De Imagine Future Diciéndome Si había algunas Posibilidades Yo le comenté Que con algún Entrenador amigo Podía ir a hacer Alguna prueba En reserva O algo Y justo el Chavo Me contesta Me dice Sí pero Mandame a la flecha Mandame a la flecha Tres meses Para acá Para el progreso El Chavo Es amigo mío De muchos años Y cuando teníamos Ahí Las canchitas En Ceiba En la escuela de fútbol Que empezamos Con Prono Y después El Chavo Era uno de mis Entrenadores Ahí Y tenemos Tenemos muy buena Amistad Te tiene mucho Aprecio Mucho cariño El Chavo Sí porque Incluso cuando Hubo un tiempo En el vida Que no jugaba Yo Que estaba El profesor Carlos Pabón No jugaba O sea jugaba Un partido Y al siguiente No me convocaba Y iba haciendo Bien las cosas Entonces Bueno Yo seguía trabajando En eso Llegó El profesor Chavo Funes Al equipo Y desde que Él llegó Jugué todos los partidos Con él Todos los partidos Mirá que bueno Y con Pabón Jugaste poco Entonces Sí con Pabón No me fue muy bien La verdad Creo que Le preguntaste A él alguna vez Profe Que es lo que Ve que no estoy Haciendo bien O que necesito Mejorar O algo Nunca hablaste con él No la verdad Que nunca hablé Con él Pero sí A veces Él me agarraba Así en los entrenos Así al final Del entrenamiento Me agarraba Y nos poníamos A entrenar así Con otros compañeros Pero éramos Los más jóvenes Con los más jóvenes Él siempre Se ponía a trabajar Pero No entiendo Qué bueno Bueno Esa es una pregunta Que tenemos Entonces para la sombra Cuando lo veamos Ahora Y le vamos a preguntar Tuviste A Primi A Pabón Al Chavo Funes ¿Qué otros entrenadores Tuviste en el vida? Tuve a Castellón Tuve a A Zambulá Tuve a Elvin López Y tuve a A Araujo Que acaba de ir Araujo Entonces En seis años Tuviste seis, siete Entrenadores Ahí Sí Por ahí Tuve entrenadores ¿Qué es lo que más Te pedían Los entrenadores O que casi todos Te decían lo mismo? Pues Primi siempre me decía Que yo me Me divertiera Con responsabilidad Él siempre me decía Que encaraba Era de los técnicos Que Bueno De los que más me ha gustado Porque él no me ha limitado A la hora de jugar Nunca me limitó Incluso Creo que con Zambulá Sí tuve ese problema Porque Mi característica Es la velocidad Y a veces Cuando él me miraba Que iba a encarar Que no corriera Que me parara Que tocara Entonces yo no entendía Cómo iba a jugar con él Porque ese era mi estilo de juego Entiendo En Zambulá Tuve ese inconveniente Está bien Pero sí terminaste jugando Con él Sí Terminé jugando con él Terminé jugando de lateral Estuve jugando de lateral Está bien Entonces Con el Y con el Primi ¿Qué posición arrancaste ahí? Con el Primi Arranqué de Volante Arranqué de volante Derecho Ya Cuando él tuvo Una necesidad De que Porque el lateral derecho Era Marcelo Santos Porque aquí Este ya lo había pasado De central Entonces me acuerdo Que en un clásico Estaba lesionado Marcelo Santos Y Valerio En ese momento Él no lo había puesto De lateral derecho Entonces él le puso a mí De lateral ese partido Me acuerdo Y cumplí con las expectativas Lo hice bien Lastimosamente ese día Perdimos 1 a 0 Pero Pero sí lo hice bien ¿Y ahí quedaste ya Jugando de lateral derecho? No ¿Después? O sea ¿Volviste de volante? La siguiente semana Después de ese partido Íbamos a enfrentar Olimpia en Tego Me acuerdo que ese día Ganamos 3 a 2 Anoté mi primer gol Y Bueno Me acuerdo que En el transcurso de la semana Entrené toda la semana El lateral derecho Toda la semana El lateral derecho Entrené Y Valerio Estaba entrenando De volante derecho Ya me acuerdo Que a la hora del partido Ya el profe Ya dijo Que era Valerio De lateral Y yo de volante Entonces yo quedé O sea Quedamos en la nada Porque habíamos entrenado De una manera Y ese partido Salimos a jugar De otra manera Y al profe Todo le salió ese día Todo le salió Y gracias a Dios Ganamos ese partido Está bueno Y después ¿Quién fue el entrenador Que te puso A jugar más atrás Como lateral? Elvin López Elvin López Me puso a jugar Estuve jugando Un torneo exacto Jue de lateral derecho Todo el torneo Con Judín y López Sí Todo el torneo Lo jugué de lateral derecho Incluso Hayan partidos Que tal vez Acaba el volante Y me pasaba miedo volante Y metía otro de lateral Pero sí Empezaba siempre De lateral con él ¿Y como extremo Te puso directamente Araujo O algún otro entrenador Ya te había puesto Más adelante como extremo? No El profesor Chavo ya me había puesto De extremo El Chavo Me había puesto De extremo El mismo Castellón Me ponía de extremo O si no me ponía De carrilero Porque él jugaba Con línea de tres Y él me ponía Siempre de carrilero O de interior Por el interior derecho Jugaba con tres Cinco en el medio Y vos eras uno De estos cinco Que iba Y después se metía Como a hacer línea de cuatro Cuando los atacaban Exactamente Exactamente Así jugaba Castellón Te pedía que con tu velocidad Llegabas al lado contrario De la bola Cuando estaba Por ejemplo Por la bola Te atacaban Al lateral izquierdo Vos llegaras a cerrar Atrás de los centrales Exactamente Exactamente Así jugué con Castellón O sea que con Castellón Es de los que más corriste Entonces En los partidos Porque te tocaba llegar Y volver a Tatuaria Incluso la jugada Contra Contra Motagua A la que Pegué el pique 97 metros Fue jugando Por línea de tres Con Castellón Me acuerdo Jugando de carrilero 97 metros Fue Lo midieron Ese pique Sí 97 metros Fue espectacular Eso Ya la verdad Lo vi ese gol Y decía Me cansaba De verte picar Nada más Y Y los de Motagua Fueron muy inocentes Ahí Déjame decirte Había que buscar Hacerte un foul Alguna obstrucción Ahí Sin golpearte Para lastimar Pero cortarte La velocidad Porque si iban a A jugarte Igual a igual Contigo en velocidad Te los ibas a comer Que fue lo que pasó ¿No? Sí pero Creo que En esas jugadas Cuando empezaba a picar Me tiraron una barrida Sí Al inicio Todavía estabas En la mitad de tu campo Sí Ajá Luego cuando pasé En la mitad del campo Estaba La perra Castellano Que también Ahí se la tiraste larga Y le dijiste Nos vemos Nos vemos primos Nos vemos pronto Nos vemos ¿Y quién fue el que hizo el gol ahí? Eddie Hernández Eddie Hernández Fue quien Quien hizo el gol En esa jugada Eddie Hernández Está bueno Está bueno ¿Y ganaron ese partido En Tegus O cómo quedó? Ese partido Lo empatamos Quedamos uno a uno Y gracias a ese punto No fuimos a ningún A una Cuadrangular final Sino que nos salvamos De un solo En el defensa Gracias a Dios Bueno acá estoy Estoy viendo Varias preguntas Y la que Preguntan Hay como Siete Ocho preguntas Y seis Dicen ¿Dónde vas a jugar Flecha? ¿Dónde vas a jugar Flecha? Esa la vamos a dejar Para un poquito más adelante Y se las vamos a contestar Uno pregunta aquí Carlos Hernández Flecha ¿Con quién fue el jugador Que más te entendiste En una cancha? El de el torre Y Oscar Salas La verdad que Como ellos Sí me entendí bastante Ellos jugaban Por tu sector También Sí Ellos jugaban Como de diez El de el torre Ya sabía Que él agarraba La pelota Él ya sabía Donde la tenía que tirar Igual Oscar Con Oscar Me entendía bastante Que él ya agarraba La pelota Y iba a aplicar El espacio Y iba a la pelota Precisa O sea que ellos Te entendían Que ya sabían Cuando vos ibas a arrancar O que te la tiraban larga Que sabían Que vos ibas a A picar A ese lugar Exactamente Ellos ya Desde que agarraban La pelota Ya sabían Mis movimientos Ya sabían Cómo Cómo jugaba yo Entonces Cada vez que agarraban La pelota La pelota La tiraban al espacio Está bueno Está bueno Y algún rival Marvin Algún rival Que vos decías Me toca jugar Contra este El fin de semana Que te costaba pasarlo O que te pegaba mucho O que te hablaba O que te agarraba Era de esos Pesados Que vos sabías Que tenía que enfrentarlo A él ¿Quién? Roby Matute El de Real Sociedad Un lateral izquierdo Corpulento La verdad que sí Sí pegaba bastante Pegaba bastante Era de lo más complicado Y era rápido Me imagino Porque si te agarraba A vos para pegarte Era rápido también Tenía velocidad Él me sabía Él me sabía Marcar Digamos Porque tal vez No había recibido La pelota yo Y él ya estaba Encima de mí Ya estaba cerquita Y tal vez me lo llevaba Me pegaba Mi patada Cosas así Siempre Siempre salía Con la suya O sea que ya Desde la noche Antes decía Mañana tengo A Roby Matute Enfrente Ya iba Predispuesto Sí Ya iba Predispuesto A que me iba A pagar Mi patada Ya iba Mentalizado Está bien Está bien Escuchame una cosa Marvin Ahora Volvemos Con alguna Pregunta O alguna Otra Pregunta De las que hay Ahí Invitamos A los amigos Que están acá Conectados También Que el que quiera Pueda escribir Una pregunta Ahí en el chat Para que vos Se la pueda contestar Acá en vivo El fútbol ¿Qué ha sido El fútbol En tu vida Hasta ahora Que estás Digamos En la mitad De tu carrera O llegando A la mitad De tu carrera Digamos Por la edad Que tenés 25 Tenés 10 años Y más De fútbol De sobra ¿Qué ha sido El fútbol Hasta ahora Para vos En tu vida Pues Ha sido Bastante importante El fútbol En mi vida Porque La verdad He encontrado Gente maravillosa A través del fútbol He encontrado Muy buenos amigos He encontrado Personas también Que a uno Le vaya bien En la vida Entonces Como te digo Creo que el fútbol El fútbol Ha sido Bastante importante En mi vida Por los amigos Que me ha dejado ¿Vos pensabas Que el fútbol Iba a ser Tu medio de vida Que ibas a vivir Del fútbol Profesionalmente O cuando eras Niño Pensabas No sé Voy a ser Maestro Voy a ser Doctor O voy a trabajar En un supermercado No sé ¿Qué era lo que vos De chico De niño Pensabas Que querías ser Cuando grande No Yo Desde niño Mi sueño Era Era ser futbolista Era ser futbolista Como te digo Desde pequeño Me le escapaba Mi mamá Por ir a jugar Iba al estadio Desde pequeño Entonces Ese siempre fue Fue mi sueño Llegar a jugar En Liga Nacional Y ahora Que llegaste a jugar Que todo el mundo Te conoce De Honduras Que sos la flecha Bernardes Que te han querido Equipos grandes Que te están mirando Para la selección ¿Cuáles son los sueños Que tenés Por cumplir Dentro del fútbol? Mi sueño es Sacar adelante A mi mamá Primeramente Sacar adelante A mi mamá Formar una linda familia También Con mi prometida Y Buscar selección nacional Que todo Todo jugador Quiere representar A su país Y esas son Unas de mis metas A corto plazo También ¿Y ves que están Cercas Esas metas Que están cercanas Que se pueden lograr A corto plazo? Sí La verdad que sí La verdad que Las puedo lograr En corto plazo Creo que eso Tengo que trabajar Muy fuerte Seguir mejorando En todo Y creo que Las veré Lo más pronto posible ¿Qué has hecho Por ejemplo En esta pandemia Que desde marzo Desde abril Se ha parado Este El tema De entrenamientos Con equipo ¿Qué has hecho Para lograr Esa meta Desde el punto de vista Físico Y de entrenamiento? Contame un poquito No pues Desde que empezó La pandemia Ha sido Ha sido difícil Creo que para todos Los jugadores Porque Se ha parado El fútbol Hasta ahora Ya se está reactivando Acá en Honduras Y por ahí Y desde que Empezó la pandemia No me he parado He estado entrenando Con Trabajo Que sé que En cualquier momento Me va a llegar mi oportunidad Y tengo que estar listo Cuando decís Trabajo Que yo te he enviado Le contamos A los amigos Que nos están viendo O que nos van a ver Después Porque vamos a Grabarlo el video Para que Que la gente Que ahora No lo pudo ver Lo pueda Escuchar Tus respuestas Nos ha ayudado Un profesor El profesor Alejandro Cáceres Muy conocido También ahí En Honduras Trabajo con La selección Con Olimpia Con el Victoria Con el Real España Él está De preparador físico Ahora del Junior de Barranquilla En Colombia Y Ha tenido El detalle Ha tenido El gesto De Mandarme Muchos Trabajos Para que Que vos Pudieras Estar Entrenando También Al igual Que Wisdom Quallé Y otros Muchachos Que Se pueden Haber Aprovechado De Los videos Y En el Tiempo Este Que tienen Sin estar Justamente Con Con un Profe O sin Estar En el Club Con los Compañeros Poder Estar En Buenas Condiciones O sea Sabemos Que no es Lo mismo Entrenar Solo Que con Un Equipo Pero Tratar De llegar A la Pretemporada De la Mejor Manera Así Es Así Entonces Gracias a Dios Por Por Esos Trabajos También Incluso Anteriormente Que no me Habían Enviado A los Trabajos Siempre Me Entrenaba Porque Me Salía Muchas Rutinas De Los Profesores Que Tenían Preparadores Físicos Y Ahí Las Implementaba Siempre ¿Cuántas Horas Por Día Estás Usando Para Entrenar Ahorita? Hora Y Media Entreno Por Día Hora Y Media Sí Está Bien Hablando Un poquito De De la Selección Justamente De todos Los años Que has jugado Profesionalmente Desde el 2014 Que decís Que empezaste Me contabas Que empezaste En el Vida ¿Qué año Vos decís Que te viste Más cerca De la Selección O que Capaz Que escuchaste Algún Entrenador Que te dijo Que le preguntaron Por ti O que O que decís Con el nivel Que he tenido Me merecía Este año Llegar ahí ¿Cuál fue Esa temporada? La 2015 Que jugué Creo que 70% De los partidos Con el Profesor Maravillada Que se fue Y lo Que fue Con el López Creo que Tuve la oportunidad De estar En la Selección Sub-23 Del profesor Jorge Luis Pinto Pero Lastimosamente Al siguiente año No tuve Mucha participación Y por ahí No fui Tomás en cuenta En la Selección Creo que Esa fue La vez Que estuve Más cerca De formar En una Selección La del 2015 Esa Que estaba El colombiano Pinto Amado Dirigía La Sub-23 O El mismo Jorge Luis Pinto La dirigía Eran los dos Que dirigían La mayor Y la Y la 23 También ¿Nunca tuviste Oportunidad De hablar Con Amado O no? No Solo Si varios Compañeros Que eran Parte De De la Sub-23 Me comentaron Sobre la Posibilidad Que Pinto Les preguntó Cómo era Yo Como persona Y todo Así Y Hasta ahí Quedó Solo En eso Quedó Nada más Está bueno Este Ya Yendo a una De las preguntas Que como te decía Hace un ratito Es la que Todos preguntan Los que están Acá conectados Que dónde Dónde vas a jugar Este Acá te pone El amigo Giovanni También Véngase al monstruo Verde Flecha Véngase al monstruo Verde O sea Aficionado Aficionado Del maratón Este Preguntándote Justo eso Sabiendo La gente Que Que nosotros Con Bernardo Hirsch Tenemos la Compañía Imagine Future Que somos Lo que te Representamos Justamente Eso Dónde Te ves Jugando Dónde Dónde Aspirás Poder Llegar A jugar Cuál Sería Tu sueño En este Momento Pues Mi sueño Sería Llegar a jugar A Europa A Europa Y representar Bien a A mi familia Creo que Mi sueño Lo cumplí Uno de mis sueños Que era jugar En el vida El equipo De mis amores Y Ahora O sea Que Al haber Llegado Al vida Cumpliste Tu sueño De Niño Digamos Que era El equipo Que Siempre Quisiste Jugar ¿Verdad? Bueno Yo acá Yo Y yo Tocando Y yo Tocando Acá Estoy poniéndome Naricitas Y cosas Raras Queriendo Queriendo Ver los Los mensajes Del chat Bueno Por eso Te digo No te rías De mí Yo no soy Millenian De la tecnología Viste Que siempre Toco algo Y hago algún Desastre Te decía Que Te decía Que Como niño Cumpliste Tu sueño De jugar En el vida Que era el equipo Que Del que vos Eras Aficionado El que Eras Hinchas Ahora Te gustaría La posibilidad De Europa Para Para poder Llegar Este Y Y De la selección ¿Qué me decís De la selección? Sí pues Como te digo La selección Es una Mesa a corto Plazo A corto Plazo Yo primero Que se me Ahran las puertas Y de ahí De la misma Selección Si me toman En cuenta Es las cosas De la mejor manera Para Seguir Abriéndome Puertas Está bueno Este A ver Vamos a ver Alguna otra pregunta Que tienen acá Los Amigos Pedro Munguía Dice ahí ¿Qué pasó? Que no llegaste A la Olimpia El año pasado No pues Ese ya es un tema Ajeno a mí Eso fue el tema Entre directivas Creo que Pedían cierta cantidad De dinero Que era bastante fuerte Y creo que Que por eso No llegaron a un acuerdo Y me tocó Quedarme en el Vida En ese momento El Vida Le pidió mucho dinero A la Olimpia Por tu Por tu pase Sí Creo que Le pidió 500 mil dólares Y creo que Que por eso Fue que No me fui a la Olimpia Sí En la suma alta Dentro del mercado De Honduras 500 mil dólares Es una suma alta Incluso Muchos equipos Han vendido Jugadores al exterior Por Por mucho menos Cantidad de eso ¿No? Y Bueno Eso era antes De la pandemia Ahora todo también Ha cambiado el tema El mapa económico Mundial Con esto de la pandemia Todo Todo es diferente Este A ver Vamos a A leer alguna otra pregunta Las que tenemos acá Para que no No se No se enoje La gente Sí Que responde preguntas A ti Sí Ahí están preguntando Aparte del Olimpia ¿A quién más te ha hablado Ahí de Honduras? Pues aparte del Olimpia Lo único que he hablado Es con Real España Aparte del Olimpia Ok Bueno Ahora sumale A Honduras Progreso También Que el Chavo Funes Te pidió Y también Esto lo agrego yo Una posibilidad O también Te hablaron Del Vida Para poder Seguir O a ver si podías Renovar otro año Con el Vida También Pero Este Al final No No se pudo dar ¿Verdad? Así es Así es Una oferta Del Vida Pero No se pudo dar Hablaste con La nueva gente Que vino ahora Del Vida Hablé con Con Jairo Martínez Y con el profesor Maraviaga Pero No pudimos llegar a un acuerdo Está bien Esto lo Lo cuento yo También a los amigos Yo conversé un rato También con Primi Y con Leonel Flores Que ellos fueron Mis Entrenadores míos También en Motagua Y les explicaba Que estamos En estos días Ya Tratando de Finiquitar Y cerrar Lo tuyo Para 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 unos equipos Entonces Hay un par de cosas Que están Muy cercanas Entonces Les explicamos Eso a la gente Del Vida También Para que no No se fueran A resentir Ni pensaran De que vos Estás agrandado Y no querés jugar Solamente Que estamos viendo La posibilidad Que económicamente Puede ser mejor Esas oportunidades De Del extranjero Pero por supuesto No No estamos Cerrados A A ninguna Posibilidad Este Que Justamente La pregunta Que viene Acá Que dice Marvin Cepeda Benite Arleón Flecha Que hay Dos Tres preguntas Justamente Sobre eso Sobre El Olimpia Este En un futuro No sé Si corto Si cercano A medio Plazo A largo Plazo Porque en esto Del fútbol Es muy dinámico Hoy podemos estar Por cerrar Alguna cosa Y quizá Mañana Hablamos De otra Es una De las posibilidades Que puedas Ir al Olimpia O algún Otro equipo De Honduras ¿Verdad? Sí 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 Creo que El Olimpia Real España Están en las posibilidades De 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 Está 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 bueno O sea Esa 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 De las De las posibilidades Que hay Este A ver Si agarro Acá Otra Otra Pregunta Antes De que Cortemos Dice J Amaya Te Imaginas En una Pista Olímpica Te Imaginas Haciendo Atletismo En alguna Carrera O algo No La verdad Que Que Nunca Nunca Me he imaginado Estar En una Pista Olímpica Corriendo ¿Alguna Vez Algún Entrenador O algún Preparador Físico Te Midió Los 100 Metros Llanos Los 100 Metros Planos ¿Cuánto Pones? No Tampoco ¿Te han Comparado Con Los Más Grandes Velocistas De Honduras Dentro De la Cancha ¿No? Como David Suazo Edgar Álvarez ¿De qué Otro Juego Rápido? De Albert Elis ¿Cómo Te ves En una Carrera Mano A mano Con Alguno De ellos Con La Pantera Elis Por Ejemplo Pues La Verdad Que No Sé Porque También Está Muy rato El Está Muy Rato Y Tendríamos Que Algún Día Humano A Mano Pero No Te Le Vas A Rajar No La Haces La Carrera No 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 Ya La Hago Con Quien Sea La Hago Está Bien Sí La Verdad Que Esa 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 Tu Material También O Gente Que No Esa Amiga Pero Que Ha Visto Tu Material Y Seguro Qué Rápido Que Es 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 Explosivo Eso Lo Has Entrenado O Eso Es Natural En Vos No Es Natural En Mi Creo Que Mi Papá Era Rápido También Cuando Jugaba Era Rápido Y Creo Que Eso Te hice Esa Pregunta Yo Sabiendo La Respuesta O sea Dentro De las Capacidades Físicas La Velocidad Es Natural Se Puede Mejorar La Técnica De Carrera Cómo Poner Las Brazadas Cómo Tratar De Dar Las Zancadas Cuando Se Corre Arrancar Los Primeros Pasos Cortitos O sea Hay Muchas Técnicas De Carrera Para Mejorar Pero Esa Es Una De Las Valencias Naturales De Los Deportistas Se Habla Mucho También De Que Nacemos Con Los Genes Con Tema De Fibras Rápidas Para Tener Más Velocidad Más Largo Sirve Mucho También Cómo Es El Cuerpo De Uno Si Es Más Flaco Si Es De Piernas Más Largas Y Todo Eso Y Y Ejercicios Hacés Algún Tipo De Ejercicio Para Para Mejorar Eso Que Te Ha Dado La Dios O Que Te Ha Dado La Naturaleza Que Ya Lo Traes Para Correr Tan Rápido Te Te Tocado Hacer Algún Tipo De Ejercicio Con Algún Profe Para Eso Si La Verdad Que Me acuerdo Que El Profesor Gribaldi El Profesor Gribaldi Tiene Preparador Físico El Lucho Gribaldi Con Lucho Trabajaba Bastante Trabajaba Bastante Con Lucho También Fuimos Compañeros En Cuerpo Técnico Él Era El Preparador Físico Cuando Me Tocó Ser Asistente En Motavo Con Él Hacías Trabajos Para El Tema De Velocidad Si Con Él Hacía Bastantes Trabajos En Lo Que Es El Tema De La Velocidad Está Bueno Para ir Terminando Marvin Escuchame Una Cosa Si Viene Un Muchacho Joven De La Ceiba Del Vida O Del Sauce O Alguien Y Te Pregunta Que Que Tal Es Imagine Future Cómo Te Lo Que Te Parezca Y Si Por Supuesto En Esto Estamos Todos Para Mejorar Y Para Tratar De Entre Todos Hacer Las Cosas De La Mejor Manera Posible Así Que No Pido Solamente Elogios Cómo Te Ha Dido Qué Respuesta Tienes De Imagine Future No Pues Si Se Me Acercara Así Como Decimos Algún Tipo El Vida O Amigo Pues La Verdad Que Le Daría La Mejor Referencia Porque Hasta El Momento No No He Tenido Quejas Imagine Future Me Ha Me Ha Respondido También Todo Este Tiempo Que No He Tenido Pago Del Vida Me Han Ayudado Bastante No 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 Pero Sacando Eso Sacando No 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 Hablemos Nada Económico Te Parece Que Es Una Empresa Que Pueda Ayudarte Para Tu Futuro Don Bernardo Hirsch Que Te Ha Parecido Él Las Veces Que Lo Has Conocido Así También Por Por Llamada Porque Con esto De la Pandemia No No Hemos Podido Viajar Y Estar Contigo Ahí Pero El Tema De Don Bernardo Como Persona También Qué 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 Sensación Tienes No Pues Como Te Digo Las Meores Sensaciones Porque Como Persona Han Sido Muy Buenas Siendo Un Gran Empresario El Señor Don Bernardo Hirsch Creo Que Muy Humilde Y Creo Que Dios Va Abrir Bastante Puertas Para Para Todos Y Esto Que Apenas Comienza Y Sé Que Va A Durar Bastante Años Porque Con La Bendición De Dios A La Empresa Le Va A Ir Muy Bien Bueno Acá También Me Está Avisando El Instagram Que Esto Se Está Terminando Un Minuto Veinticinco Ahora Este Para Nosotros En Imagine Future Es Un Placer Tenerte Siendo Parte De Nuestra Familia Este Sabemos La Calidad Que Tenés Como Persona Que Eso Es Lo Principal Eso Es Lo Primero Que Buscamos Y La Calidad Futbolística Que Tenés La Conoce Todo Mundo Que Te Vio Jugar Así Que Por Ese Lado Estamos Muy Contentos Nosotros En Imagine Future De Tenerte Sabemos Que Vienen Cosas Buenas Para Vos Sabemos Que 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 Ha Estado Duro En Este Tiempo De La Pandemia Esperar Pero Bueno Le Vamos A Dar Para Adelante Y Es Un Gusto Que Formes Parte De Nuestra Compañía No Muchas Gracias A Ustedes Por Buscarme A Mí Por Fijarse En Mí Espero Devolverles Todo Lo Que Han Hecho Por Mí Y Como Te Digo Con Esto Vamos Para Adelante Tú Te Lo Mereces Brother Te Mando Un Abrazo Grandote Para Ti Para Tu Familia Muchas Gracias A Todos Los Que Se Comunicaron Perdón Algunos Que No Le Hemos Podido Contestar Pero Quizá Pueden Mandar La Pregunta Ahora Que Pongamos El Video También Que Lo Vamos A Colgar En La Página Que Puedan Mandar Ahí Alguna Pregunta Y Encantado Se Igualmente Que Pases Bien Gracias A Todos Y Estamos En